¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda Luis María López. Estamos aquí en las inmediaciones, en los alrededores del Roland Garros. Imágenes que usted no ve, que usted no sabe lo que es el entorno de este gran slam, uno de los más reticciosos del mundo. A mí me gustó muchísimo. Bueno, me gustó mucho Australia. Todavía no sé con cuál me quedo, pero creo que el hijo, Roland Garros. Aquí encontramos a una que habla muy bien del español, y que tengan un buen día. Muchas gracias. Esta es otra de las entradas, de las muchas que hay en este complejo. Estos que vienen en este edificio, sobre todo los que están allá arriba, deben tener alguna buena vista en algunas de las canchas auxiliares. Pero deben tener su buen costo acá si querían alquilar un departamento aquí frente a Roland Garros. ¡Uh! Roland Garros. ¡Uh! ¡Qué lindo! ¡Oh, no! Sigue la cola, sigue la cola, la cola hace una hora que sigue la cola y sigue entrando la gente. Aquí entran más de 100 mil personas. En todo lo alrededor, prácticamente tiene una capacidad para 100 mil espectadores. Miren ustedes cómo no para la cola, muchísimas gracias a nuestro querido Octavio también, que estuvo compartiendo con nosotros momentos en el Roland Garros. Aquí estamos viéndole a Rafael Nadal que va a entrenar con Goffin, con David Goffin. Está practicando Chapo Balof. Ya la marcha del torneo está en plena, en plena previa. Todo el mundo llegando. Miren ustedes el show que hacen en París, en Roland Garros, con el tenis. Esto ya es el jardín botánico, ¿verdad? Parte del jardín botánico que está al lado del Roland Garros. Estos son los invernaderos. ¡Qué lindo lugar! Este es mi gran eslam favorito. ¿Y viste la cantidad de gente que va entrando? Roland Garros. Todo bien organizado. No, pero es que encima gente de todas partes del mundo acuden a esto. María, terrácula. Sí, ¿cómo están, señoras y señores? Buenos días, bienvenidos aquí a Vive la Vida. Y bueno, realmente es un lugar bastante concurrido por la gente, justamente por los atractivos que tiene ese lugar. Así mismo. Hablando de atractivo, un atractivo este año muy especial, Roland Garros, es la presencia de Luis María. Estamos con él, justamente. Una de las grandes estrellas en este momento. Hola, Luis María. ¿Con quién estás? Bonjour. Bueno, ¿qué tal? Estoy ahora en el castillo de Bucal de Jeanne. Aquí estoy, realmente preparando la parte cultural. Les quiero presentar a Olga Testelin, que es la paraguaya dueña un castillo renacentista del siglo XVI. La parte tenística full es con nuestros tenistas. O sea, me interesa también muchísimo qué va a pasar en la parte profesional. Pero yo estoy acá atrás de los paraguayos, mi querida. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas? ¿Cómo me ven? Te vemos demasiado bien. Saludos a Olga. Todos queremos ser amigos de Olga y visitar su castillo. Que nos invita a todos, Olga. Qué tal. Bueno, mira, esto recién no empieza. Como dice Sani, yo que me gusta hablar en inglés y para promocionar un poco la educación inglesa de la religión en Paraguay, el show recién empieza. Bueno, vamos a ver. Hola, Olga. Hola, Olga. Bonjour. Ahí está Olga. Bonjour. Merci beaucoup por la audiencia. Vraiment, vous êtes espectaculares. Ahí está, buenísimo. O sea que yo estudié francés. Yo estudié francés en el colegio para que solamente se decís «Je suis, tu, elle, il est, nous avons, vous savez, ils sont». Ya pas mal. Ahí está. Bueno, este es el castillo de Carlos Jean. Miren lo que es. Guau. Miren lo que es este castillo del siglo XVI. Acá se va a hacer el concierto de gala de Ismael Ledesma. ¡Ah, qué bueno! Y dentro de la... Sí, esto recién empieza. Mañana les voy a mostrar el pasaíso secreto de Queen Chamber, a la Cámara de la Reina. ¡Guau! O sea, esto recién empieza. ¡Qué gusto! Este castillo es realmente impresionantemente grande y también tenemos un secuoya. Mira que yo estuve muy, muy, muy involucrado con el tema. ¡Luma! Escuchame una cosa. No se tiene que tener cigarrillo en la mano cuando se está en la tele. Sí, no, ya sé, ya sé. Entonces nos muestres, papito, nos muestres, papito, porque estoy a punto de irme a Francia a darte un tomo y venir. Sí, tenés razón, tenés razón. Sí. Merci beaucoup, merci beaucoup, madame. Gracias, gracias, Luma. Miren, miren esta parte, por ejemplo, que tenemos... Qué lindo que es, Luma, ese lugar del siglo XVI del castillo. ¿Y quién vivía ahí? Es que no viste esto, ustedes, como dicen, yo ain't seen nothing yet, todavía no vieron nada acá. Bueno, pero nosotros queremos saber la historia de Olga también. ¿Cómo fue a parar esta paraguaya a Francia? Eso mañana. ¿Mañana? Bueno. ¿Cómo accedió a un castillo? Porque es así, el sueño de todas las chicas creo que es ser dueña de un castillo en Francia. Pero lógico. No, mira, yo le invité a mucha gente, a parientes, amigos, porque yo tengo sangre francesa. Mi abuela era francesa. Disculpame. Este, 100%, somos Perrier. Cierto. Mi mamá es Benítez Perrier. Cierto. Saluda, Manon. Sí, bueno. Claro. Este, y bueno, esto recién empieza, ahí adentro está realmente todo remodelado y no vayan a tener envidia sana, por favor. Estoy durmiendo en las piezas del mañana. En las piezas de Leonardo estoy durmiendo y me aparece el espíritu de Leonardo da Vinci todas las noches ya. Ah, tenemos que hacer. Bueno, saluda a Olga y mañana vemos entonces el especial castillo. Ya tenemos pantalma, tenemos todo. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos pronto, Olga, cuando vayamos a broma. Por favor.